Ajá, ok, hemos tenido un día bien difícil, hemos tenido lesiones, hemos tenido controversias dentro de tu propio equipo y has tenido controversias con el equipo contrario. Ok, bueno, mi equipo, todos tienen una opinión, pues, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, ya sea diferente, igual. No pienso que mi equipo esté en contra mí, al contrario. Les he dado toda mi confianza. Hasta la fecha ellos también han sentido todo lo que les estoy diciendo, que les he brindado mi confianza, mi fe, mi apoyo sobre todo. En cuanto al otro equipo, opino que no deben por qué meterse en las decisiones que tome el equipo rojo. Sin embargo, pues, me parece, muchas veces veo al equipo o al capitán del equipo amarillo animando, parece un animador. Sin embargo, al señor Andrés lo veo como si fuera un capitán. Entonces yo creo que de repente él debería retar a Patrick por la capitanía. Ok, ok, bueno, entonces vamos del otro lado, para que no te me vayas. Toma, vamos del otro lado a ver qué es lo que tiene Alexis que decirnos. A ver, Alexis, arreglame el cabello ahí, por favor. Escuchó absolutamente todo lo que dijo Gio y quiero saber qué tiene que pensar al respecto, qué tiene que decir al respecto. Bueno, veo que Giovanni está muy al tanto y muy atento de cómo nosotros actuamos en la competencia. Gracias, Giovanni, por la atención. Sí, de hecho, no solamente Andrés a veces está animando el equipo, también están todos animando. Lo dije cuando iba agarrando la capitanía. Soy capitán, pero tengo mis nueve capitanes atrás y eso es lo que hace la diferencia en equipo. Así que, Rojos, otra vez gracias por la atención y felicito a mi equipo amarillo que está haciendo un excelente trabajo. Lo demuestra y hasta el final concentrados, sabiendo los detalles, tenemos una comunicación excelente. Y dejar muy claro al público, la competencia no solamente es lo que ven en cámaras, empieza muy al principio del día. Primero vienen las prácticas y después la reunión de capitanes, en donde se hacen todos los detalles. Así que, bueno, ahí se da la diferencia en los equipos. Patrick, Paola estaba diciendo que le faltaste respeto. ¿Qué fue lo que pasó ahí, rapidito? Yo nunca le he faltado el respeto, al contrario. Le empezó a gritar en público a una mujer. Yo ni siquiera estaba al tanto porque estaba viendo la competencia. ¿Quién le grita a una mujer de esa manera? Yo lo que hice fue alejar. De hecho, yo simplemente quité el casco del gesto antideportivo que hizo Paola de tirarlo hacia la jaula. Bueno, yo no sé en verdad ella qué está diciendo de antideportivo porque nunca le faltaba el respeto a ella en ninguna mujer de la competencia. Yo creo que yo estaba diciendo algo. Adelante, Anet. Me parece un poco falta de caballerosidad de parte de él, no haberla dejado terminar de hablar. Se montó sobre la conversación de ella, empezó a gritarle en público. Ustedes lo vieron, todos ustedes lo vieron. Así que, pues, Patrick, muchísimas gracias. Las demostraste en realidad quién eres. Aquí se ve en realidad quién eres. Dentro y fuera, como tú mismo lo has dicho. Entonces, dentro y fuera se sabe quién ayuda a quién, quién no ayuda a quién, ¿ok? Y quién es quién. Giovanni, saludos, Giovanni. Saludos. Otra vez, de verdad que me sorprende tus palabras. Algunas veces dices unas cosas sin sentido. Yo creo que yo no tengo por qué hablar de ti y lo voy a seguir diciendo. Tus acciones y tu forma de actuar y hablar dejan de decir mucho. En serio, no voy a seguir con este juego de palabras, palabras, porque eso en estos momentos nada más es que te escucho hablar cosas así. Así que, de verdad, yo vengo ahora aquí a la cámara para agarrar el logro, porque hoy ganamos los amarillos. Entonces, estamos perdiendo toda la distracción y estamos quitándole el triunfo que hicimos los amarillos. Así que seguimos hacia amarillos, porque este es nuestro equipo. El resto no importa, ganamos hoy y seguimos ganando. Amarillos, los quiero mucho y gracias por todo ese apoyo. Seguimos hacia adelante. De lado de acá tenemos a Paola, que fue parte de la controversia.